Y hola, muy buenas a todos y a todos de youtube, aquí Jumalera, comentando desde TheFate, vale Es un juego nuevo que he visto por Steam, que bueno, pues lo mismo está interesante, vale No he jugado, va a ser mi primera vez en la que juegue Es gratis, cosa que me resulta bastante curioso, vale, así que nada, a ver que tal Por lo que tengo entendido es como un juego de supervivencia así, super random Vale, ahora lo veremos Ojo que vamos para allá, el ártico, vale, esto que es un Call of Duty, de verdad no lo sé Es como un survival o qué, no sé, sinceramente no tengo mucha idea Solo sé que es de supervivencia, vale, pero vamos, en el Call of Duty también ponen que es de supervivencia Y de supervivencia tiene mi nabo, así que no sé, en fin, de momento es un mapa un poquito, un poquito cutre, ¿no? Pero bueno, vale, venga, vamos para allá Soy el noob De momento visualmente no está nada mal Hola, hola ¿Me puedes explicar el juego cómo va? Yo no tengo ni puta idea, soy nuevo Yo también hice nuevo, la verdad, eh A ver, te lo voy a explicar Dos son los infectados Y cuatro son los infectados Hostia, no sé qué he tocado Vale Hostia, tío Hay que salir, vale, ahí Supervivencia es, desde luego Vamos, chavales, venga Duro, eh Yo sigo que yo no tengo ni idea Espera, espera, espera Vení, vení acá Vení conmigo ¿Qué te pones? ¿Dónde? Ahí, en la sangre ¿Qué te pones? Alguien está acuchillando, eh Acercate, acercate a la sangre ¿Quién? ¿Qué te acuchillaste? ¿Qué sangre? Esto, sangre Acercate acá Acercate acá ¿Qué te pones? Yo no veo ningún este ¿Y por dónde se escapa? Hay que pasar varios niveles Ah ¡Hostia! Este se ha quedado tieso A palmar ya Este está jodido ¡Hostia puta! Que vienen Que vienen Yo estoy igual Yo tengo seis No me jodas Estaría bien un par de balas ¡Hostia! Solo los infectados Pueden usar esto Que viene, eh Escucho un reloj ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ay, que me congelo Que me congelo Vámonos Ah, vale Que uno de nosotros Es un infectado Sí, sí Hostia Que random, chaval Está bueno el juego Sí, sí Tiene buena pinta, sí Es la primera vez Que los cojo Por eso lo digo Como le meten un puñetazo ¿Y para qué? Es la negra Estras, murió la negra ¿Estás infectado? Creo que no pasó Creo que ha quedado Para otro edificio No sé si pasó Ok, por terreno Está vivo ¡Ay! Que viene, que viene, que viene Ay, que viene ¡Ay! Estoy acojonado ¡Ah! Que viene, cuidado Hijo de puta Hijo de puta Hostia, chaval Me he cagado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sospecho de la rubia No, la rubia soy yo Creo Yo no sé O sea, yo que soy un tío Una tía, macho Sí, yo soy la rubia No, ¿qué va? No, nada Claro, claro Aquí nadie es nada No te jode Yo sí que sé que no soy Porque no sé Cómo coño se juega esto Ni yo tampoco, la verdad ¿Eh? Si te lo han inventado A ver Está estupendo el apagón ¡Eh! Sí No estaría nada mal ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¿Qué flecha? Ah, vale Coño tío A mí que me den un arma O algo ya Voy con la pistola Que estoy casi tieso ¿Qué es? ¿Qué? Te salió en blanco, inocente Este no dice nada, ¿eh? Vengan, bótele Bótele ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vengan acá ¡Súdenme acá! Uf, que viene, que viene Que viene, que viene ¡Ay, ay! Que suena Que está sonando algo ¡Hostia, que viene! ¡Hostia! ¿Y la inyección esa que le pones ¿Para qué es? Para revivirle Si no, se muere Por cierto Es la negra Es la negra Pero nos la hemos pegado de tiro ¿Ya? No, pero He pesado ¿Quién es la negra? Una negra ¡Jaja! ¡Como creo que soy yo, eh! ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ay, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma! ¡No mates a George! ¡No! ¡Lol! ¡Qué random! ¡Ya me ha matado! ¡Ja, ja! ¡Qué random, tú! ¡Hostia! No había No conocía este juego, macho Divertido, divertido Es divertido, eh Tiene su gracia Sobre todo si lo juegas con amigos Es como el murder Es casi igual Lo que pasa es que está Está chulo Ah, mira Te pone una barrita de progresión ¿Y yo dónde estoy? Ah, estoy aquí Como un fucker Soy un tío Verdad, tío En otra partilla más Estamos en el mapa del bosque Vale Sí, señor Y la verdad que me lo estoy pasando muy bien Sobre todo porque puedes jugar con gente Que habla tu idioma Y eso está genial Te empiezas a reír Que lo flipas Muy divertido Luego hay algún estúpido Estúpida Que, bueno, en fin No sé Se toma el juego como si fuese La vida Pero bueno ¡Oh! Me ha tocado a la negra ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¿Cómo están? Soy la negra Manola Soy la negra Manola Me cago en la puta Ya, cabrón Vamos ¿Quién quiere un poquito de pistola? Hola Me llamo Manola Tengo la cámara ¡Qué no! ¡Qué no! Estás tú que te doy la escopeta No se la doy ni a Peter Que luego se el asesino Y te revientan la cabeza Tómala Tómala, tómala 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 Ok, para ti Oh, ya sabemos quién eres ¡Oh! Míralo, míralo, míralo No, no, no Me cago Le he visto beber sangre ¿Quién? ¿A quién viste? A Rubia Ahora, ahora, ahora No Es la Rubia Es la Rubia Ok ¿Quién será el malo? ¿Quién será el bichito? ¿Quién será el bichito? El bichito de mi corazón ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es Nina Es Nina Es Nina A por ella ¡A por ella! ¡Hostia! No te puedo revivir ¿Cómo se le puede revivir? ¡Ayudarle! No me deja Lo siento, chicos Ha muerto ¡Niina! ¿Dónde estás, Nina? Déjate, déjate Que te eche un vistacito ¡Infectado! ¡Es Nina, es Nina! ¡A por ella! Era ella Era ella Moriste ¿Cómo se le bota? ¿Cómo se bota? Hay que pegarle Hay que pegarle ¿A qué le quieren pegar? No sé Ha dicho que hay que pegarle ¡Niina! Sabemos que eres tú ¡Niina! ¡Niina, mi nina! Ya sabemos quién es el monstruo ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Que te he visto! ¿A dónde ibas? Dale, yo ya tengo linterna Se está faltando un infectado Miren que son dos Saca La Game Boy esta Y analiza, coño Bueno, eso es No, mire Yo soy la negra Lo que pasa es que hablo Con un poquito de voz ¿Sabes? Que he pillado catarro Bueno, busquen los fusibles Claro Me fío menos Vamos Todos pegaditos Mira, aquí hay un fusible Me va a pegar un tajo Faltate el fusible Aquí Ahí está ¿Quién es? ¿Quién es? No La salida, guachín Bien, bien Siguiente zona Chaval Estoy sufriendo como un cabrón Ah, que hay que Hay que darle a este primero Alguien tomó sangre ¿Quién tomó sangre? ¿Esto pa' ¿Esto pa' ¿Esto pa' qué es? Abuelo Abuelo Oh, tengo kit Quedaos aquí Todos, venid aquí Sabremos quién es el malo Eres tú Es él Tengo el antídoto Sabía, sabía que era él Lo sabía Lo sabía Pero es que encima Es que lo sabía La salida, niño La salida, la salida Corre Es Hans Es Hans Es el viejo Socorro Es Hans Es Hans Coño Ábrete de una puta vez Ay, Dios Dale, dale Corre Corre Hasta luego Hostia Se lo cago Lo ha pillado Hostia Lo siento, tío Lo ha pillado Lo hemos vendido Totalmente Yo he visto Yo he visto que es abierto He dicho Vámonos Toma ya Yo he muerto una vez Pero bueno Ahí estamos Se Voy Pues nada, espero que os haya gustado La verdad que ha sido bastante divertida la partida Y nada, espero que os haya gustado Dejad vuestro like Dejad vuestro comentario Un saludo Y hasta luego Bye, bye Chau 走 Chau p Chau 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 Gracias.